¿Qué quieres tomar? Nada, gracias. Estoy esperando a alguien. Muy bien. ¿Alguna cita importante? Nada que va, sí. No lo llamaría mi cita. Sí, Ramón y yo solo nos hemos visto una vez. Ay, perdona. No sé para qué te estoy contando eso. Oye, ¿no será Ramón Tejera? Sí. ¿Lo conoces? Sí, de hecho viene mucho por elevar, pero creo que hoy no viene. No sé si se le habrá olvidado que tenéis un cita pendiente o... Bueno, si quieres puedo mirar a ver si... No, no te preocupes. Si es que cuando te he dicho que esperaba a alguien, era que esperaba que viniese, pero no hemos quedado. Bueno, pues yo le llamo y miramos a ver si podemos hacer algo. No, no, que no te preocupes, de verdad, no te quiero molestar si no tiene importancia. Es una tontería. Si es que en realidad ya pasaba por aquí. Quería devolverle pues una tontería. Mira, te lo doy a ti y ya se lo das. Vale. Ya no tiene. Pues soy chica siempre. Cuanto más grande, más cosas metes. El... Toma, el boli. Que, pues, una chorrada, pero bueno, a lo mejor antes de que se volviese loco buscándolo. Doctor Orgaz, odontología y trasplantes. Que es una tontería, ya te he dicho. Pero vamos, que yo no soy quien para juzgar, que es importante o no para alguien, así que, no sé, a lo mejor, a lo mejor la ha cogido, cariño. Este no es su dentista. ¿Ah, no? Ah, bueno, ¿y quién es? Mi padre. Ah, y es... y es bueno tu padre. A ver, es mi padre, que te voy a contar. Claro, qué tontería. Eh, pero que no sé si estás buscando dentista, pero creo que con una sonrisa tan bonita no te hace falta. Por cierto, ¿cómo te llamas? Laura. Laura. Yo me llamo Alex. Encantada. Igualmente. Que, bueno, que te puedes quedar con el boli, si quieres, y de todos modos, aunque no sea tu padre, parece un boli resistente. Vale, le diré a Ramón que has venido y le daré su boli. Vale, gracias. Bueno, que aún así te puedes quedar a tomar algo, si quieres, que te invito, por las molestias. De verdad, no, no te preocupes. Insisto, insisto, té, té o café. Espera, espera, déjame adivinar. Tú eres más de... de té, ¿verdad? Verde. Té está bien. Pero sin azúcar. Sí, eso. Gracias. 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 Gracias.